muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis una semana más estamos aquí para traeros el star citizen life el cual tuvo que ver bueno su tema principal fueron los efectos especiales básicamente vamos a resumir todo lo que se vio en este capítulo así que bueno va a ser algo vais a saber exactamente lo más importante vamos a ello empiezan aclarando un poco qué son los efectos especiales o dónde los podemos encontrar básicamente es están asociados a cualquier asset a cualquier objeto cosa o lo que sea dentro del juego siempre que interactuamos con ellos que es bueno pues humo polvo llamas el tiempo chispas durante el programa nos enseñaron diferentes tipos de efectos especiales entre ellos bueno pues nos comentaron que las lo que son las chispas cambian de color dependiendo de la temperatura de éstas de la misma manera el propio sistema es capaz de compensar la iluminación ambiente con la iluminación de la misma manera que sería o que se haría con una cámara por ejemplo así tratando por sobre todo que no te veas deslumbrado por un por un montón de chismos algunas de las características que tienen estos efectos es que se ven afectados por cosas como por ejemplo la atmósfera el viento la gravedad y bueno en general la física del juego por supuesto y no es sólo que puedan interactuar sino que además lo hacen de manera automática no al menos esa es la idea una ventaja que tiene el umber yard de este motor basado en la tecnología de crytech que están usando ahora es que estos efectos especiales tienen diferentes niveles de detalle o los no el porque es esto importante bueno porque uno podrá disfrutar de unos efectos mucho más depurados y mucho más brutales dependiendo de la máquina el ordenador el pc que tenga y que pueda trabajar con ellos así que bueno eso siempre nos permitirá a gente que tenemos ordenadores más sencillos poder seguir jugando sin tener que disfrutar de los 15 fps de los que hemos disfrutado mucho tiempo después estas imágenes que vienen a continuación ya las hemos visto en otras ocasiones y bueno no es nada más y nada menos que esa prueba de rayos humo partículas efectos de chispas y todo a la vez esto no está in game esto está renderizado por el editor entonces por eso no se ve hiper fluido pero la cuestión es que es una especie de ejemplo de muestra de todo lo que se puede hacer a la vez no en game con los efectos especiales aparte de eso no desde este tramo no nos han comentado mucho más aunque si es verdad que continuaron hablando de los efectos especiales que no se ven y es que realmente hay pequeños detalles que son los que los que realmente son un buen efecto especial es algo así como que lo que estamos viendo en esta zona que tiene humo tiene polvo en suspensión podemos ver cómo la luz incide de una manera transversal a través de parte de este humo y es el que ilumina después el otro pues permanece oculto o en las sombras este tipo de cosas son efectos especiales que pasan desapercibidos porque bueno son cosas que las podemos ver en la naturaleza o podemos verla en la vida real de manera que bueno pues son normales sin embargo desde un punto de vista de diseño de juego esto es todo un logro ya que es precisamente lo que le da ese ambiente esa característica de realismo al juego sin que bueno la gente lo acuse de una manera evidente para ir acabando nos enseñan algunas cosas por algunos anomalías espaciales algo en lo que están trabajando algunos eventos que podemos encontrar en el espacio y bueno pues directamente yo lo calificaría de pruebas de efectos especiales nada nada que hayan afirmado que van a implementar próximamente ni nada de eso obviamente bueno pues están probando y por último pero no menos importante explosiones y daños de impacto ponemos estas son las imágenes que podéis ver de esos efectos especiales que hay algunos que ya están en juego otros que están de prueba y otros que los están trabajando y es todo con esto en realidad terminamos ya este estar dice en life la verdad es que no ha habido una gran cantidad de información pero bueno siempre está bien ver un poco la dificultad que tiene trabajar diseñar y crear un juego y todas sus características chicos espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos y bueno y lo que queráis recordad nuestras redes sociales facebook instagram twitter para estar al día y todas esas cositas señores señoras nos vemos en el universo chao